¿Qué consejo le darías a aquellas personas que quieran empezar en redes sociales o que están pensando en utilizar las redes como el medio? Que vayan con un psicólogo. ¿Un psicólogo? Ok. Que vayan con un psicólogo, porque si a ti te da miedo enfrentarte a una cámara, si a ti te da miedo enfrentarte a un espejo, si a ti te da miedo tomarte una foto, si a ti te da miedo el que dirán, necesitas psicólogo. Nice. Necesitas fortalecerte. La gente que hace muy buen contenido en redes sociales, si te fijas, son personas muy seguras. Son personas que se han entendido, se han aceptado. Entonces, por eso es que dan una imagen que nosotros queremos jalarnos, queremos tener esa seguridad, queremos tener esa empatía, queremos tener ese arrojo. Ese es el primer consejo que le daría. Y vaya, no me refiero a que vayas con un psicólogo, puedes ir, es bueno. Pero que trabajes en esa parte. Pero que trabajes en ti, o sea.